Estoy de acuerdo con la declaración y estoy de acuerdo también con algunas observaciones que se hicieron, con algunos agregados, lo del estado de excepción, en fin, que habrá una comisión que tendrá que tomar. Me parece que son cosas puntuales que habrá que tomar, hacer una redacción definitiva y salir con el cuerpo fundamental de la declaración que para mí, a mi juicio, está muy bueno. Se planteó el tema de si esto es un tiro por elevación hacia Cristina. Yo diría que, bueno, todo lo que hace la derecha tiene ese sentido de impugnación, pero no me parece que sea específicamente en este caso porque la pelea judicial contra Cristina va por otros lados. Esta causa que ya tiene cosas juzgadas, no tiene ninguna entidad como para comprometer la crítica, no hay nadie. Nosotros, se mandó por el correo del espacio el fallo de Rafecas. Ese fallo es muy importante y yo les recomiendo a todos una lectura prolija y atenta porque sirve para entender cómo proceden estos tipos. El fallo de Rafecas lo destruye absolutamente todo lo de Nisman. No hay forma de levantar, no hay nadie que pueda levantarlo de eso. Yo les recomiendo que lo lean porque es de una extraordinaria escritura, pero además de una solidez, una racionalidad, una cosa que va destruyendo sistemáticamente cada una de las afirmaciones. Así que yo no creo que esté por ahí. Lo que pasa es que Rafecas es el juez también de papel prensa. Y yo creo que ese es el gran objetivo. Además de un disciplinamiento general hacia la justicia, Rafecas es el tipo que tiene papel prensa y que saben que es un tipo inmanejable. Con respecto a la racionalidad, la derecha también tiene comportamientos racionales, comportamientos irracionales y a veces se equivoca, siempre es derecha. Pero uno tiene que adjudicarle siempre. Me parece que en este caso esta solicitada es de una enorme irracionalidad y es una solicitada que les deja afuera a una cantidad de aliados. Es decir, acá el núcleo duro de la derecha logró hegemonizar y sumar a una cantidad de tipos de boludos que uno podría identificar ahí, pero hubo otros que no quisieron firmar. Y eso les provoca una división. Creo yo que incluso hay periodistas de la Nación que no firmarían esto y que incluso están en contra y que eso lo vamos a ver en los próximos días. O sea que no está mal plantear el tema de la irracionalidad aún desde la perspectiva de la derecha. Porque no es cualquier cosa y siempre es fácil decirlo, pero no. Este es aún desde la derecha un comportamiento irracional que se levanta contra alguno de las grandes cosas que han planteado ellos hipócritamente como que eran sus banderas de siempre, del republicanismo, etc. Yo quiero tocar un temita que tocó Olido, que siempre toca el tema de la situación internacional, digamos saliéndome de la declaración. Bueno, está bien. Lo único, ¿puedo poner un título nada más? No hay diferencia. Es decir, nosotros no podemos caer en la boludez de creer que los demócratas son mejores que los republicanos. Gracias. 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 Gracias.